Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá presentando, como ya saben, la Biblioteca Militante, un emprendimiento de edición SRR. No les voy a robar demasiado tiempo a los panelistas, estamos esperando a Horacio González. Está acá a mi izquierda Eduardo Sartelli, que es director de la Organización Cultural Razón y Revolución, que va a hacer una introducción a este emprendimiento de Razón y Revolución, que es la Biblioteca Militante. Y tenemos para comentar, para dar su opinión sobre esta tarea que estamos emprendiendo, a Eduardo Brunner y Osvaldo Bayer. Como les dije, se va a estar subiendo en breve Horacio González. Bueno, no les quito más tiempo, los dejo entonces primero con Eduardo, que va a hacer una presentación más formal de la Biblioteca, y luego con los panelistas. Gracias. Bueno, yo voy a hablar poco porque tenemos invitados de lupa, así que no lo vamos a desaprovechar. Bueno, básicamente lo que quisimos hacer, y estamos llevando adelante con este emprendimiento llamado Biblioteca Militante, es recuperar esa tradición de los viejos partidos socialistas y anarquistas de una especie de guía de lectura amplio para el militante, para el hombre de ideas, para aquel que quiere introducirse en ese mundo de la izquierda, el socialismo, el anarquismo, el mundo de los que luchan por cambiar el mundo. Esa es una larga tradición en la historia de la izquierda y del socialismo mundial. No han existido los grandes procesos y los grandes partidos de la izquierda que no hayan prestado atención no solo al momento del desarrollo cultural, sino a la intervención amplia y a esa voluntad de señalar las cosas que hay que leer, aunque el mercado editorial, aunque la moda del momento, no lo señale. Las cosas que no pasan nunca de moda, las cosas que son importantes, las cosas que uno, que quiere cambiar el mundo, tiene que leer porque corresponde no solamente a aquellos que también quisieron cambiar el mundo, sino a aquellos que han señalado cosas que nos arriman en ese camino. En ese sentido, iniciamos la colección de la Biblioteca Militante con un enorme esfuerzo. Para nosotros, que tenemos una editorial, la edición SRR, que ya lleva más o menos 100 títulos publicados, es una editorial no comercial, es una editorial no habitante, la aparición de la biblioteca significa un esfuerzo material e intelectual realmente muy grande. Y piensen que solamente en dos años, calculo que no vamos a cumplir, tal vez tres, tal vez cuatro, tenemos propuesto editar 250 títulos, es decir, formar un conjunto de propuestas de lectura que abarcan casi tres veces lo que hemos publicado en los últimos cinco años. Para una organización de nuestro tamaño y para una editorial de nuestro tipo, que no tiene subsidios, que no tiene absolutamente ningún acuerdo comercial con nadie, más que la voluntad de sus lectores, significa un esfuerzo material gigantesco. No solamente significa un esfuerzo material gigantesco, sino que significa un esfuerzo intelectual gigantesco, porque queremos poner estos libros sobre la mesa, sobre la mesa de la discusión del cambio, colocándolos en posición de discutir, no simplemente sumar textos viejos, que además en su mayoría tampoco son textos necesariamente clásicos, hay mucho escrito actual, pero sobre todo a los clásicos, queremos colocarlos en posición de discutir, es decir, ayornarlos, ponernos a la altura del debate actual. Esos libros fueron escritos, la mayoría de ellos, en un momento en que se discutían estas ideas u otras, pero en otro contexto. De ahí que cada libro no solamente requiere un trabajo material, corregirlo, editarlo, o hacerlo presentable, sino que además requiere un esfuerzo de lectura y de poner en contexto y poner a ese libro de discutir en la actualidad. Entonces, la idea es colocarlo en capacidad de discutir hoy, y por lo tanto va cada libro acompañado con un prólogo que lleva un trabajo importante, de orden intelectual. Volviendo a nuestro tema, la cuestión central aquí es que nosotros editamos libros que no son necesariamente los libros que contienen aquellas ideas que son estrictamente las nuestras. Nosotros tenemos nuestras ideas, tenemos una línea de pensamiento que se puede ver en las otras publicaciones de nuestra editorial, por ejemplo, en la colección de libros del CEIX, del Centro de Estudios. La mayor parte de estos libros no tiene una cercanía importante con nuestras ideas inmediatas. La pensamos de esa manera, como una colección muy amplia, tratando de recoger toda la tradición de la izquierda, y no solamente la que más nos guste a nosotros. Y por eso en los prólogos nosotros respetamos esa posición. El prólogo nos está puesto de una manera inquisitorial, decía antes, para decir, fíjense que este dice tal cosa, guarda que no son mis ideas, guarda que no... No. Tratamos de dialogar con el compañero que escribió el libro y permitir que ese diálogo ayude al lector a dialogar con ellos y con nosotros. Para ir cerrando, simplemente quiero describirlo físicamente. Son por ahora cinco colecciones, aunque estamos pensando una más, una colección literatura, donde tratamos de recoger... Aquella literatura que nos parece que debe ser leída, que habla del combate, de la lucha, pero también de la alegría, de la libertad, de esas cosas que todo revolucionario tiene que tener en la cabeza y en el alma. Y nos hemos encontrado en ese trabajo con alegrías importantes, con hechos felices. Haber, por ejemplo, podido publicar una novela muy cara a nosotros de David Viñas, y tener dos más en carpeta, haber podido trabajar con David antes de su fallecimiento, haber podido rescatar las primeras dos novelas de Andrés Rivera. Entonces, publicamos la primera y tengo aquí la segunda novela de Andrés Rivera y acá está la corrección de la segunda novela que está ya por entrar a imprenta, que es para nosotros no solo un orgullo, sino un hecho hasta, si se quiere, un acontecimiento literario, un Rivera que no es Rivera, o por lo menos que no es este Rivera, que él no quería publicar porque no lo sentía suyo. Es más, no sabemos si la primera novela de Rivera que nosotros publicamos es la primera novela de Rivera o la última, de Contado Osvaldo, porque cuando hicimos la corrección de la novela y ya la pusimos en caja, lista para editar, por una serie de dudas se la pasamos a Andrés para que la viera y le sacó sin páginas. Con lo cual no sabemos si es la primera novela o la última. De todas maneras es una cosa apasionante porque va a permitir al lector disfrutar de algo que es un verdadero acontecimiento literal. La otra colección que imaginamos importante es la de Arte y Filosofía. En el primer número sacamos a Alex Calini, un texto para nosotros muy importante porque discute contra el postmodernismo. Tenemos ahora en carpeta y va a salir ahora, es más, lo tengo acá. Lo traje porque tenía que traerlo, no porque me quiero montar la parte, ¿no? La biografía intelectual de Marx, de Maximilien Rubel. Un libro hermoso, lástima, guardado quien sabe dónde y no creditado. Maximilien Rubel. La tercera colección, la de Historia Argentina, con textos que realmente valen la pena, que incluso son textos que circulan o circularon y ya no se perdieron. La colección, digamos, se fundió en Seale y el libro es importante que habían salido allí y uno tiene que buscarlos en la medida de viejos. La colección de, ¿cómo se llama? De problemas contemporáneos, ¿no? Donde tratamos de poner sobre la mesa los principales procesos que vive el mundo actual. Esas cinco colecciones para nosotros ordenan una lectura, una lectura para discutir con el mundo, que eso es lo que queremos hacer, discutir con el mundo. Se hace difícil, no quiero tomar más tiempo y no quiero que aparezcamos como llorando, porque es difícil, muchas cosas hay que traducirlas, no se puede pagar traductor si uno va a editar libros que además se venden a 15 pesos. La idea de la biblioteca es que sea accesible al militante, al interesado, y no algo que sale para que se vea y lo compre aquel que pueda pagarlo. Por lo tanto, es difícil pagar, por ejemplo, derechos de autor. Es difícil pagar derechos de traducción. Algunos no los podemos editar por eso. El hijo de Roque Dalton, veo que compró una infidencia, nos pidió 10.000 dólares para editar una antología de 180 páginas. De Roque Dalton. No todos los hijos son así, por suerte. Y hemos podido editar muchas cosas. Vamos en el de León, ¿cuántos dicen? Hemos podido editar muchas cosas en función de la cierta generosidad y cierta voluntad combativa. Eso muestra nuestras limitaciones también. Es decir, hay cosas que el mundo comercial, sobre todo de los herederos, hace difícil. De modo tal que es también para nosotros, y con esto cierro, no solamente un orgullo, editar una biblioteca de combate, sino que es también para nosotros un combate por rescatar y poder poner a la disposición de un lector ávido de pensar el mundo ideas que han ayudado y ayudan a esa tarea tan importante que es la de este mundo no me gusta, ¿cómo podemos hacer otro? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quiero destacar la importancia de esta colección. Me parece un esfuerzo extraordinario. No sé lo que es publicar libros y adaptarse en un mercado editorial. Pero lo que quiero decir es que no se trata meramente del esfuerzo de un editor frente a las fuerzas en general adversas a la idea de editar libros bajo la forma clásica, sino que además acá estamos ante una editorial que hurga en la memoria lectora de la Argentina desde un punto de vista de izquierda. Se puede decir que esto tampoco es una novedad y no sé si estoy en condición de explicar acabadamente qué significa esto, porque la izquierda argentina ha tenido grandes editoriales, incluso si había editoriales de izquierda en la Argentina, menos, pocas, como se quiera. Pero la izquierda argentina, y perdonen la vaguedad de la expresión, sé que cada uno podría definirla con más precisión y la especificidad que corresponde al modo en que cada perspectiva y cada legado ha interpretado su papel en la sociedad argentina. Pero la izquierda argentina más editorializable y que se sostuvo más en las experiencias editoriales en general no estuvo al margen de las grandes filosofías que provenían del juego universitario, de las filosofías que aunque fueran de izquierda no se privaban de su vínculo con el disistencialismo, la fenomenología, el gachismo. La ropa es argentina en términos de tradición a la izquierda tiene una fuerte vinculación con una izquierda muy culturalizada, digamos. Y me quiero apresurar a decir que esto yo nunca lo vi mal. Siempre me pareció que las tareas de la izquierda para colocarse en el seno de una sociedad compleja como la Argentina pasaban, en primer lugar, por su diálogo con las grandes corrientes filosóficas no de izquierda, vagamente llamadas progresistas, si se quiere. Por ejemplo, el positivismo. ¿Qué decir del positivismo y del José Ingenieros? Podemos tener a José Ingenieros como un territorio vinculable a las izquierdas en Argentina y de hecho presenció el Partido Socialista muchos años, por eso digo que hablo vagamente en algún sentido de las izquierdas, pero inmerso en la cultura de la época, que era una cultura desde el punto de vista antropológico, jurídico y literario, del positivismo. Un nombre también muy genérico que había que revisar en su especie de visibilidad también. Pero en los años de resistencialismo, en los años de la fenomenología, el tipo de izquierda que era León Rossisner, lo mencionan porque ustedes saben, a partir de ahora lo mencionaremos en un modo conmemorativo, nostálgico, intentando estudiar su obra. Sin duda pertenece al gran continente, de gran complejidad, o no sea, no un respado, que fue la fenomenología que emanó de la filosofía francesa en medio de los 50. Y bueno, lo que quiero decir con la editorial Razón y Revolución es que me da la impresión que quisiera tener menos compromisos con esos grandes campos culturales, que de alguna manera han configurado el modo de ser de izquierda. Ni qué decir, las izquierdas que intentaron ponerse en disposición de dialogar, criticar o desfundamentar al peronismo, para lo cual tenían que también fundamentar de alguna manera porque el argentino había constituido esta capa de interés cultural-política llamada peronismo. Me parece que Razón y Revolución pertenece a un terreno de experiencia diverso. Esto es, los huecos que hay en la edición argentina son estos huecos que buscan Razón y Revolución porque es una izquierda menos ligada a la inquietud que surge de una tradición, que podemos decir que es la tradición de Marx, de Lenin, de Trotsky, de poner siempre en juego y en confrontación su identidad con otros mundos culturales que no ven necesariamente como antagónicos, pero que la influyen y desee incluyen en ellos. Y de ahí salen grandes experiencias de tipo heterogéneo, por ejemplo el gran chismo argentino, que ya cité, es una experiencia de tipo heterogéneo de las izquierdas, donde se toman importantes literaturas vitalistas, simbolistas, mitologizantes, con las orelianas que evidentemente pertenecen a un mundo de la izquierda tomada en sus fronteras, en sus confines. Veo en la colección de Razón y Revolución también a Mariáte, que esto no quiere decir, mitesi no está tan facida, pero también, por supuesto, nadie puede hoy imaginar una colección izquierda sin publicar a Mariáte, y si se pudiera, si se quiere publicar a Mariáte, pero Víctor Cers. Víctor Cers, que es un personaje, creo que va a hablar Eduardo Brunner, de eso va a ser lo que me lo dijo, pero es un personaje totalmente interesante y totalmente olvidado. Ese no es su nombre, no recuerdo la cual es su nombre, era alguien que participó muy íntimamente en la Rucción rusa, hizo un exilado en la Rucción rusa, pertenezó a la oposición izquierda, fue detrás de Trotsky a México, y tiene grandes libros, y no hay quien lo lea, es decir, como no está vinculado, creo que no es vinculable, al juego de las grandes culturas de izquierda, no vinculadas a la voz primigenia, la voz primigenia de un Marx, un Engelsso, un Erín, digamos, un Trotsky, no es la voz primigenia, esas izquierdas con las que habitualmente se debata en la Argentina. Pero sí, Héctor Sierge, me parece que aunque tuvo muchos compromisos en México, incluso algunos relacionados con la Fundación, creo yo, no sé si, yo con la Fundación de la Registro de la Fundación de la Fundación de la Cultura Económica, y, de todas maneras, se puede decir que es alguien que no tendría hoy acogida muy fácil un lector de izquierda amplia. Me parece que la tarea de Razón y Revolución es la tarea de hacerse esta pregunta, es una pregunta inquietante, para mí por lo menos lo es, ¿cómo sería una izquierda menos unida o menos vestida con lo que hizo de la izquierda la filosofía contemporánea, la filosofía crítica, con el Frankfurt, lo que quiera? Algo hizo con la izquierda todas esas filosofías que sin dejar de ser de izquierda tomaban muchos estilos de interrogación que la izquierda primigenia, la revolucionaria estricta, digamos, no tenía. Entonces, ese me parece que es un problema para la editorial de Razón y Revolución, un problema interesante porque leo con mucho gusto de los libros que alguna vez leí. Me acuerdo haber contribuido a la presentación del libro de Humberto Constatini que también no tendría quien lo lea hoy. No tendría que el lector que se constituye hoy en la Argentina con grandes empresas editoriales que aún cuando editan libros de izquierda no lo hace, sino traspasan el desafío al mercado. Y el mercado, hasta puede no pensarse el término estrictamente de mercado, pero de alguna manera, si se quiere hacer leído en la Argentina que pensé en un lector que pasó por muchas estratificaciones, es una lectura, pasó por programas de televisión, por votaciones de la vida política argentina y por lo tanto es un lector amplio. Y acá no digo que no se quiera un lector amplio, pero se quiera un lector con memoria más específica. Por lo menos eso creo que se quiere. Y eso a mí me gusta mucho de la editorial Razón y Revolución. George Polixer, lo mismo. Es un libro que recuerdo haber ido apenas a entrar a la universidad en la Facultad de Filosofía de Quilestia. Y recuerdo que pensé en ese libro. Pensé que me gustó mucho. Es un libro que temiblemente uno no lee después por la amenaza que significa el paso de los años y presuponer que si uno cambió tanto, rompería el encanto inicial de haber leído un libro de un personaje, creo que es un personaje importante porque es unista francés, psicólogo, un gran psicólogo que fue fusilado por los nazis y que tampoco hoy tendría más quien lo lea. Entonces a mí me parece muy interesante la lección incluso para personas que no quisieran pasar la prueba, que yo temo pasar. A ver si leído ahora les encantaría una parte de mi primera lectura cuando era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras más parecido al lector de Razón y Revolución de hoy. Pero esto no quiere decir que, viendo todo lo que vi como lector y asistí leyendo la historia de la lectura en Argentina con los años que no solo fueron de lectura, pero fueron sí de lectura para muchos de nosotros, eso no quiere decir que no piense efectivamente que si alguna vez pensé que el lector tiene un destino de abandonar los capítulos anteriores que ha leído y relegarlos al olvido nostálgico o al temor de volverlos a leer para guardarlos de una manera respetuosa en el corazón, pero un poco desdeñosa, porque ya no pensamos eso, no me disgustaría en este momento volver a pensarme como el lector que fui debido a que efectivamente la realidad editorial, el modo en que se conducen los grupos políticos y sociales en Argentina, no se puede decir que lo hagan del modo en que uno tenga que agradecer una profunda y una suprema creatividad de la Argentina. Entonces, no siendo así, me parece que estas lecturas son absolutamente refrescantes. Anoté algunas también rápido, me cita el catálogo, bueno, fue en las que vi, en la predicción de Viñas es quizás un poco más obvio, digamos, por ello es menos importante hereditar Los dueños de la tierra o cayó sobre su rostro, creo que cayó sobre su rostro, ¿no? Porque también es cierto que cuando muere el autor y después mueran sus últimos fieles y después mueran aquellos que ya como estudio garantizado a lo mejor por las universidades, estudian al primer autor y a los comentaristas que lo conocieron, evidentemente las obras pueden o desmerecerse o olvidarse. Uno dirá que no pasó así con el Cervantes, pero, o que no pasó así con Hamlet, pero de todas maneras tiende a pasar así, ya no se lee igual Hamlet hoy que en el siglo XVII. Entonces, en ese sentido también me parece que volver a publicar un libro como si no hubiera pasado tanto, tanta agua bajo los puentes de los lectores argentinos. Entonces también me parece interesante ver qué pasa con el Viñas después de haber escrito Tartabul, que es una novela absolutamente enigmática y de una enorme complejidad, donde las voces se entrelazan de una manera que siempre está a punto de hacer ininteligible lo que se dice. Sin embargo, comprendemos muy bien que es la Argentina, que es la Argentina destrozada, y es la conciencia destrozada del propio Viñas. Pero no viene mal volver a reflejar sus novelas más ligadas a lo que quiso hacer cuando empezó a escribir novelas, que era difícil definir a Viñas, sin duda, pero una suerte de realismo crítico con una manera novelística que otros después aprovecharon de otra manera, con el realismo mágico y demás, cosa que Viñas nunca quiso hacer porque aparecían en las luchas sociales bajo una suerte de épica también, una épica de las izquierdas y épica de los personeros, de los grandes grupos económicos y de los represores, aparecían todos como personajes trágicos. Por lo tanto, el de Viñas es un fresco realismo crítico-trágico que ya no lo hace meramente un realista. Y bueno, y ahora yendo, para no ser muy largo, la novela de Rivera, que yo no la conocía, realmente arroja una luz impresionante sobre la novelística de Andrés Rivera y que por eso mencioné a Viñas, sería interesante. Seguramente, ahora estoy viendo en la universidad y va a haber trabajos que lo hayan hecho, pero el cotejo entre Viñas y Rivera sería muy interesante para ver cómo se disfulcaron estas dos conciencias paralelas porque se bifurcaron y, si mal no recuerdo, no se gustaban a sí mismos mutuamente también. Y en ese no gustarse mutuamente puede haber muchas razones que tienen que ver con opciones estéticas y no solo con haberle pisado el pie en el subterráneo. Entonces, evidentemente, eso me parece que es una de las contribuciones que puede tener un ejercicio editorial de esta índole. Bueno, la novela de Rivera me pareció francamente impresionante y ahí viene el prólogo que hace Roxana como el de Constantini, si no me equivoco. Bueno, daría más para discutir el prólogo, ¿no? Evidentemente, en gran parte estoy de acuerdo, me parece que es un interesante enfoque que se hace ahí. Son los comienzos del movimiento obrero, pero en el peronismo. Y son voces que, como bien se dice en el prólogo, están tomadas de experiencias novelísticas, que no son las de realismo. Hay un realismo dañoso, porque hay un modelo de monólogo inferior, hay vocaciones que, sin duda, al lector de la época no le deben haber parecido tan extrañas a la literatura que más salía en ese momento. Un Fogner, por ejemplo, creo que Roxana lo menciona. De modo que es un Rivera que no podría decir cómo cambió. Sin embargo, me da la impresión de que en esas voces son casi voces fantamales de militantes obreros de los sindicatos de una fábrica de acero, no me acuerdo el nombre. Villa Lynch, además, primero textil también, de modo que está la industrialización argentina bajo la era del peronismo. Y está esa Villa Lynch desde los años del peronismo, los años 40, que es pujante, como se dice, pujantemente industrializada desde el índice textil. Por lo tanto, está la experiencia de cómo hablan los obreros. ¿Cómo se habla en una novela que rosa o pasa no tan de largo por el realismo social aunque hace con eso otra cosa? Que no es fácil de definir porque tampoco deja de ser una novela con cierto realismo. Para emplear una expresión que a esta altura queda desubicada respecto a cómo procede la crítica literatura. A mí no me gusta sacarla de circulación. Entonces, ¿cómo hablan los obreros? Y hablan como, yo diría, anticipando todas las novelas posteriores de Rivera. Hablan también con una suerte de monólogos donde están presentes los intereses posteriores de Rivera con la novela, no histórica, porque es cierto que no se puede seguir escribiendo novelas históricas, sino con largos monólogos desgarrados de hombres del orden, de represores y de desgarrados, exilados, proscriptos. Si uno lee el verdugo con el alumbrar, están insinuados muchos personajes acá. De todo el movimiento obrero acá surge un poco con el primer interés el despunte del sindicalizador de obreros a Villalín y sigue después con otras pelipecias en otras fábricas. Pero también está claro que se hacen referencias a Bacena, se hacen referencias a otros episodios de la vida sindical argentina, a la plaza Martín Fierro, que es donde estaba la fábrica Bacena. De modo que ahí los monólogos aparecen recortados, hay un juego que para los realistas de la época, los lectores de Manfredo Varela, por ejemplo, con razón le hubieran reprochado a Rivera que tampoco es el realismo, son juegos oníricos con la conciencia, pero el juego onírico que es un tipo de lenguaje destrozado remite también a la lucha sobre él. Entonces, lo que hizo Rivera ahí es un realismo onírico, valga la idea expresión, un realismo onírico de fuertes alcances. Y las patronales son muy interesantes también, porque es una gran novela que no pinta solamente la experiencia de aquello que nos gustaría que cobra importancia en la historia, pinta un cuadro de época también de aliento trágico, porque también hay una línea como un dios cotidiano, como los dueños de la tierra, aunque las escenas son muy diferentes. Hay algo que habría que ver si el realismo novelístico argentino, al pasar por el tamiz de la tragedia, no adquirió esta envergadura, ¿no? Porque el personaje, no me acuerdo el nombre, la noté aquí para no olvidarme, una de las patronales, Ledesma de la Vega. Ledesma de la Vega lo escuchamos hablar en esta novela, como después hablará Rosa Sanfarla. Entonces, también esta novela preparatoria tiene una enorme actualidad para Rivera, por supuesto, y contribuye enormemente a replantar la cuestión de Rivera en la novelística argentina. Cuando aparece París, acá recuerdo los personajes de París, aparece el interés que tiene Rivera de poner la cuestión novelera argentina desde el punto de vista de la novela en el cuadro de una cultura universal que desmiente un poco lo que dije antes respecto a la editorial razón y revolución, porque también Rivera, aunque lo hace desde el punto de vista de una mayor literalidad obrerista, me parece a mí, si es que eso se puede defender desde el punto de vista de la novela, de una mayor literalidad obrerista, porque ya están insinuados los temas de Baudelaire o de las esquinas de París o de el entierro de Poliluart, todas las menciones que están en esta novela, ¿por qué aparecen estas menciones ahí? Porque de alguna manera, aunque evidentemente, digo para terminar, hay una beta de la izquierda argentina que hizo su carrera amplia, dando claramente una evidencia de que había leído a los grandes clásicos de la época, es decir, tener una izquierda tan literal como para privarse de los grandes teóricos de la época, de las grandes filosofías, de un sartre, incluso un Heidegger, este espacio de izquierda de la editorial Razón y Revolución, evidentemente, creo que busca en las entrelíneas de lo que sería más literalmente ligado a los grandes momentos de la izquierda con sus grandes memorias revolucionarias. Pero, tengo como opinión en general que esto, así como me parece una empresa de circular interés, es decir, buscar la literalidad de las ideas de modo tal que uno las descubre cuando todavía no están inmersas en un mundo más complejo, cuando se descubren otros conceptos, cuando se intenta, como se dice hoy, articular o justaponer o colocarlos bajo un signo interdisciplinario como se dijo hace varias épocas. No es este, me parece, la empresa en la que está embarcada esta editorial. Sin embargo, como evidentemente eso en el juego del mundo siempre digamos las tradiciones de izquierda aún más rigurosas las que tienen desde el punto de vista de clase desde el punto de vista de clase digo de antropológico, ideológico, filosófico más marcado nada pierden esto lo digo pensando en esas izquierdas. Sí, sin dejar de pensar en esa literalidad en ese apegarse a su despliegue autónomo en el mundo nada pierden si no dejan si no se inmiscuyen si no se proponen investigar el mundo cultural complejo que de alguna manera también sale como salió Mars de Hegel por decir lo mínimo. entonces en ese sentido se recorre como un ciclo un círculo digamos donde digamos que yo llamaría las izquierdas inmersas en el mundo complejo mundo filosófico que son las que habitualmente actúan en Argentina y las izquierdas más literales más basadas en el este en el orgullo de su propio legado digamos que sin embargo con esto no hago compañero ningún pronóstico sin embargo el precio para decirlo en el título de la novela el precio de ese apego a su propio vocabulario a su dicción a su lengua primigenia puede ser muchas veces descubrir de otra manera el mundo más heterogéneo el mundo volátil el mundo que obliga posteriormente a acuerdos culturales me parece que un poco de eso está en la novela de Rivera digo ya para terminar porque milagrosamente mantiene la lengua obrera en los años del peronismo no es izquierda está presente el peronismo y no se lo menciona muy claramente nunca es un gran logro de la novela está todo el clima del primer peronismo que fue fuertemente sindicalizador sin embargo habla gente que no perteneció a ese mundo y sin embargo me da la impresión que todos sospechamos que finalmente cuando nos visita el mundo cuando la complejidad cultural visita la tradición de las izquierdas se producen fenómenos de los cuales la Argentina dio mucho no es que me gusten los que dio pero creo que aún se puede pensar que es fructífero si uno es portador del legado de las izquierdas ese contacto literal por un lado y no literal y complejísimo con el mundo filosófico y cultural que constituye nuevos problemas por eso ver desde Villa Lynch de los años 40 mediados de los 40 o del 45 o del 48 o finales de los 40 el mundo me pareció sumamente emocionante y un gran logro de Rivera y al mismo tiempo ahí está insinuado poder leer el Farmer la lengua de un autócrata como era Rosas y que intenta Rivera captar en la lengua de su grande novela y sobre todo en el verdugo de alumbrar donde el movimiento obrero ya no nace ni en el 45 ni en la Argentina en el 1890 obviamente nace en Ucrania y donde todos son desterrados vienen a la Argentina como desterrados de algún pogrom o de alguna persecución y ahí la izquierda adquiere también este enorme matiz de la persecución de otras culturas de otras formas de la historia y también este libro de Rivera ya insinúa lo que me parece que es una nota característica de la cultura argentina incluso de su izquierda y muy especialmente de su izquierda que es digamos el mundo absolutamente no de la globalización sino el mundo complejísimamente universalista en la que esta novela aunque es muy argentina y es muy argentina y precisamente por eso que se hace en Argentina es absolutamente universal bueno finalmente dije esta larga palabra para festejar la actividad de Razón y Revolución su editorial y sus proyectos también vinculados al interés con el que hay en la política argentina y la vida cultural en general buenas noches buenas noches empiezo por agradecer la invitación a hablar acá esta noche siempre es difícil hablar después de que Horacio González ya dijo todo lo que uno quería decir porque siempre me toca hablar después de que Horacio viene González y después GR Bruna quiero empezar siendo honesto y diciendo que yo pertenezco al MRA eso es el movimiento de resistencia anticelulares o sea que no me va al cual no he logrado afiliarlo a Sartel todavía y que pierde gente todos los días yo quiero recurrir para empezar a un viejo truco que es montarme sobre el título global digamos de de la de la colección en fin de las diferentes colecciones de la mega colección no sé cómo decirlo es el título de biblioteca militante que me parece que es en sí mismo el título quiero decir una suerte de reflexión en acto sobre lo que me animaría a llamar un prejuicio anti intelectualista que que tiene que tiene una cierta historia en ciertas zonas de las prácticas de la izquierda del nacionalismo popular etcétera y que hace que a uno no deje de sonarme raro encontrar esas dos palabras juntas la palabra biblioteca y la palabra militancia quiero decir dos dos palabras que remiten a asociaciones de imágenes muy diferentes a veces muy lejanas uno piensa en la militancia en los espacios de la militancia como esos escenarios tumultuosos dinámicos bulliciosos a veces violentos la fábrica la plaza pública el sindicato el local partidario la calle la asamblea el pasillo universitario espacios que tienen que ver con una con una abertura con una ruptura de los límites con una permanente reconstrucción o como se dice ahora resignificación de los propios espacios y de los tiempos para adaptarlos a multitudes de movimientos etc y la biblioteca habitualmente uno la asocia con al contrario un espacio silencioso solitario cerrado encortinado quizá laberíntico como le gustaba decir a uno de los connotados directores de la biblioteca donde los tiempos son más bien lentos y estirados y entonces y donde los espacios también son muy diferentes que demandan una suerte de concentración solitaria o serializada ¿qué significa entonces juntar estos dos conglomerados de sentido aparentemente tan distantes sino directamente antagómitos? significa me parece acá lo señalaron tanto Eduardo como Horacio recuperaron efectivamente una tradición sino del todo perdida así bastante solapada o soterrada por lo menos menos enfatizada en las últimas décadas algo que tiene que ver en primer lugar con esa tradición de que él o la militante no sea solo un hombre y una mujer formado y culto sino donde la información y la cultura sirvan para repensar críticamente el mundo para crear y recrear continuamente las condiciones materiales las condiciones generales de su propia práctica transformadora que remita una vez más pero quizá desde desde el otro extremo de donde se lo suele habitualmente hacer la famosa tesis 11 es decir quiero decir desde el extremo en que porque esa tesis 11 también en ciertas zonas de la izquierda siempre se ha entendido me parece un poco unilateralmente y cuando es una tesis muchísimo más radical de lo que puede aparecer en una primera lectura por supuesto que ahí Marx no está diciendo no está llamando a abandonar la filosofía o la interpretación en aras de no sé qué activismo más o menos espontáneo sino que está diciendo algo mucho más radical que es que la transformación del mundo la transformación radical del mundo es una condición para su conocimiento y viceversa y en tercer lugar porque porque es también este proyecto una forma de recuperar lo deseo Horacio ciertas tradiciones que están entre lo mejor de la historia de las izquierdas en donde existe la conciencia de que las batallas políticas no se dan solamente en el registro estricto de las relaciones de fuerza materiales y enseguida me voy a corregir esta expresión sino en esas en esos territorios aparentemente maceterios de la lengua de las palabras de los acentos incluso hubiera dicho un bastín o de las hegemonías y contra hegemonías culturales que aquí se citó a Gramsci pero también de las imágenes de las iconografías hasta de las melodías me atrevería a decir de las áreas operísticas una apuesta a que se recuerde que a mediados del siglo XIX por ejemplo había los militantes de la época en Italia tenían que saber que el apellido Verdi que todos conocían muy bien estaba siendo usado como sigla de una consigna revolucionaria que era Vittorio Emanuele Rey de Italia que los masinianos y los revolucionarios de la época levantaban como bandera transicional digamos así y que entonces todas estas todas estas aparentes exquisiteces forman parte íntima forman están encarnadas conscientes o inconscientemente en la en la lucha de clases por ejemplo y y luego una cosa más más difícil de expresar quizá que es esta idea que también me parece que la conjunción de los significantes biblioteca y militancia buscan recuperar que es que la conformación de lo que puedo llamar corpemente un espíritu militante revolucionario supone también la producción de una sensibilidad cultural artística estética incluso no digo estetizante no digo la reducción culturalista pero si una sensibilidad abierta y atenta al universo de lo particular de lo irreductible incluso de lo singular y lo irrepetible como tantas de estas de estas cosas que citaba Horacio para el caso de la literatura por ejemplo o del arte en general quiero decir de aquello que bajo la forma de un acontecimiento incluso este contingente que es lo propio muchas veces del arte también muchas veces forma parte de lo político irreductible a las recetas universales aunque pueda ser comprendido dentro de aunque no plenamente asimilable a las grandes leyes universales de la historia y que forma parte entonces de lo que espero que cuando no me corrija mi alemán de lo que podríamos llamar una construcción del militante más radical me tocó hace no muchos días estar presente en otro acto donde se conmemoraba un nuevo aniversario del asesinato de Trotsky también Horacio mencionó a Trotsky y de ahí se discutía la inaudita capacidad que podía tener ese hombre por su intermedio emblemático seguramente de tantos grandes militantes revolucionarios por ejemplo en medio del fragor de la guerra civil la cual como ustedes saben Trotsky era el jefe máximo del ejército rojo sentarse a escribir literatura y revolución o emprender estos grandes debates con medio de situaciones igualmente dramáticas con André Breton o con Diego Rivera ahí yo no podía dejar de recordar una estupenda un estupendo pasaje de esa gran novela de Jorge Semprún que es la segunda muerte de Ramón Mercader donde Semprún imagina un encuentro entre Trotsky y Ramón Mercader tiempo antes del asesinato donde bueno se trata de dar cuenta de ciertas cuestiones políticas y Trotsky impacientemente apura esa discusión y después se embarca en una larga interminable exquisita sofisticadísima discusión sobre dos cuadros uno de Berber no recuerdo el título y otro es Las Meninas de Velázquez y hace toda una serie de reflexiones dignas del más exquisito historiador crítico de arte sobre esas obras entonces me parece que también este espíritu está presente en la conjunción la articulación decía un poco irónicamente Horacio de estos dos ideas de biblioteca y militancia en una colección donde no solamente hay como no podía faltar grandes clásicos del pensamiento crítico militante que se nombraron acá desde Marx y Engels pasando por Rosa Luxemburgo Daniel Gerén hasta efectivamente Víctor Cerso un autor extremadamente interesante como también mencionó Horacio muy poco frecuentado localmente digo no solamente eso sino también reflexiones estéticos filosóficos igualmente poco transitadas en la antigüedad por la Farga ese Polixer que Horacio recordaba bueno Mariategui por supuesto hasta Calíricos y más insólito aún el rescate de clásicos sí me animaría a decir ya clásicos de la literatura latinoamericana y argentina vinculada a una versión crítica desencarnada de las condiciones sociales del continente pero también plena de un profundo amor por las palabras Viñas González Castillo Rivera César Vallejo y para mí una agradabilísima sorpresa porque se incluye en esa colección también una mujer a la que yo amé profundamente cierto que ella nunca se enteró que esto como algunas otras que tampoco se enteraron pero que es una escritora norteamericana una pionera de posiciones radicales del feminismo norteamericana pero sobre todo una extraordinaria escritora y dramaturga Lilian Hellman recuerdo una obra de teatro absolutamente magistral llamada La Hora de los Niños que fue llevada al cine mucho menos conocida yo hacía décadas que no veía un libro de Lilian Hellman mucho menos conocida y a mi juicio superior como escritora que es su marido de toda la vida que era Rachel Hammett famosísimo por sus novelas negras y sin duda yo soy también admirador de Hammett pero reencontrarme acá con el nombre de Lilian Hellman y con ese texto increíble que es Tiempo de Canallas que desnuda como pocos textos que yo he leído lo que me anemaría a llamar toda la banalidad del mal del macartismo norteamericano en los años 50 realmente fue una un shock enormemente placentero entonces digo se trata de recuperar una tradición se decía acá pero de recuperarla atentando contra una concepción estrecha de la temporalidad que muchas veces de la temporalidad histórica y cultural digo que muchas veces no ve Juan decisivamente nuevo irruptor e interruptor puede ser lo que solemos llamarlo lo extemporáneo entonces conecta esos espacios aparentemente heterogéneos de la militancia y de la biblioteca buscando lo que en cada uno de ellos hay del otro y como eso que cada uno de ellos encierra del otro puede crecer desde adentro y producir realmente algo extraordinariamente estimulante tanto para la cultura como para una militancia transformadora profunda muchas gracias bien para mi ha sido una gran alegría y satisfacción ver que hay gente que se preocupa de traer las teorías de las ideologías de esta manera tengo cuatro ejemplares en mis manos y realmente me gustó esto es un esfuerzo es algo que había que hacer me recuerda lo de la biblioteca argentina de política e historia que hizo Hispamérica en los años 80 realmente extraordinario esa producción de 120 tomos donde se trajeron todas las tendencias todas las interpretaciones que se habían hecho sobre la historia argentina de todos los autores conocidos y algunos de ustedes conocidos también y las interpretaciones políticas y ahora veo que hay esa tendencia principalmente en lo político pero también trayendo lo literario la literatura comentando la política que interesante esto esta biblioteca amplia que enseñe principalmente a los jóvenes cómo pensaron cuál es el pensamiento de esa izquierda en todos sus sectores en todas sus tendencias que vayan interesándose y enterándose de cómo se pensó y en qué se basan los partidos y las ideologías de izquierda como decíamos en historia en politología en sociología pero también en literatura me gustaría ver acá también a la mejor de todos que fue nombrada recién Rosa Luxemburgo que justamente quería eso obtener lo mejor de cada ideólogo para llegar a una verdadera conciencia de lo que se quería hacer con el socialismo sin perder ella sus principios marxistas pero siempre en la tendencia ella del socialismo en libertad pese a ser la primera afiliada al partido comunista de Alemania vivísima la burguesía alemana que la hizo asesinar porque ahí realmente en ese cerebro y en esa actitud de ella con respecto a la unidad ahí podía venir la solución y cómo influyó en el marxismo alemán en el partido comunista alemán de esos años y por eso cuando los comunistas alemán estuvieron se refugiaron en la unión soviética cuando la dictadura de Hitler lo primero que hizo Stalin fue aislarlos y ponerlos en un campo de concentración bueno porque tenían la influencia de Rosa Luxemburgo y esto uno sueña esta colección si sigue en este tono trayendo todas las tendencias podría servir de base ¿por qué no? ¿y por qué no en esta biblioteca nacional? por ejemplo cada uno de los libros que trae un teórico o una experiencia hacerlo discutir por representantes políticos argentinos de la izquierda argentina cada uno con su tendencia para que también el público vaya integrándose a esta discusión ¿y por qué no? tal vez de esa mesa discutiendo todos estos temas discutiendo todos estos teóricos podrían llegar a la unidad es demasiado idealismo pero ¿por qué no? ¿por qué no sacar lo mejor de un Bakunin lo mejor de un Gramsci lo mejor de un Marx y bueno lo voy a nombrar a todos y seguirla mucho más a Rosa Luxemburgo y formar una plataforma consensuada de la izquierda más todavía esto tendría que hacerlo ya la izquierda mundial debido a los grandes problemas en que ha caído últimamente el capitalismo acabo de venir de Europa y realmente hay una desinteligencia absoluta y total dentro de los grandes pensadores del capitalismo que no han solucionado ningún problema vemos lo de Libia vemos lo de Grecia vemos lo de Portugal vemos esa España parece mentira 40% de los jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo en España que hacía algunas décadas todavía importaba fuerzas de trabajo de toda Latinoamérica siempre esa falta de estabilidad esa falta de confianza y tú sabes que el pensamiento humano no puede llegar realmente a una solución a una administración de los bienes de todo el mundo para que la gente por lo menos pueda vivir los niños no se mueran de hambre no haya niños con hambre no haya villas miserias y principalmente no haya guerras lo de Libia ya llega al extremo más absoluto el señor Sarkozy es el que se preocupa por el futuro de Libia por supuesto del petróleo de Libia pero ya se bombardea directamente poblaciones de Libia por parte de los añados europeos es increíble lo que se está haciendo en Libia bueno cuando uno piensa en 1789 la revolución francesa en Francia y ahora el pueblo francés elige pasar por sí ¿qué pasó? bueno igual que en la ciudad de Buenos Aires siempre lo repito 1903 Buenos Aires elige al primer diputado socialista de América 110 años después elige a Macri esta ciudad bien entonces realmente vuelvo a proponer eso ¿no? cada libro que se ha discutido por representantes de cada una de las ideologías del izquierdo argentino acá en esta biblioteca nacional pero con el deber de llegar finalmente a un consenso va a ser muy muy difícil pero se tiene que lograr porque es la única salida no hay otra evidentemente vemos lo que ha hecho el capitalismo con el clima mundial para no hablar de todas las barbaridades que se están cometiendo con el paisaje del mundo bien he podido ver estos cinco libros que me dieron ustedes y muy bien haber publicado en la semana trágica con el título en la semana de David Viñas porque David Viñas realmente trae ese mundo político en sus novelas sobre estos tiempos pero trae también el idioma de la época el comportamiento de las clases en esa época con un profundo estudio lo vemos en el protagonista de en la semana y ahí está después de leer en la semana y de haber leído en la semana trágica esta muy muy buena descripción histórica de Edgardo Vilsky sin ninguna duda hay varios libros ya hechos sobre la semana trágica obviamente muy buenos bueno la pregunta es y creo que ustedes ya que están en este emprendimiento tendrían que hacer un libro reuniendo digamos a cinco políticos radicales para preguntarles por qué nunca el partido radical se hizo la autocrítica sobre la semana trágica sobre los fusilamientos de la Patagonia y sobre los fusilamientos de la forestal con Hipólito y Rigoye ¿por qué no se lo juzga a Hipólito y Higoye por esa conducta? no lo vimos lo vemos cuando se hizo el debate en el Congreso en el año 22 sobre la Patagonia sobre los fusilamientos de la Patagonia rebelde el bloque radical la mayoría abandonó la sala y dejó sin dinero esa fue la única explicación de la radicalidad ¿cuánto vamos a esperar nosotros que el partido radical se haga la autocrítica sobre eso más otras cosas también y para no quedarnos solamente con el partido radical también con el peronismo ¿qué espera para hacer una investigación profunda de las 3A cómo surgieron las 3A y también la autocrítica sobre las 3A porque hay una grave responsabilidad de muchos dirigentes peronistas sobre las 3A que es un crimen de desahumanidad y que hacen esas dos autocríticas harían un profundo beneficio a la democracia argentina hacerse la autocrítica no significa perder votantes al contrario sería saludada con la actitud de esos dos partidos mayoritarios de la argentina bien y hoy se nombró aquí a Lilian Hellman en este tiempo de canada muy bien la edición de este libro sobre el macartismo de Estados Unidos donde se demuestra que que superficial es esa democracia esos juicios que se hicieron además ese detalle en este libro sobre hablando en sobre los alcahuetes de la democracia principalmente por ejemplo cuando se empezó a juzgar a los actores a los miembros del cine etcétera etcétera aquí están los nombres de los artistas que dieron los nombres de los que podían ser comunistas al señor Montante además toda esa esa profunda persecución por la ideología que se hizo en Estados Unidos y después dos libros inmensamente realmente que uno se llena de satisfacción y se llena de historia ¿no? en defensa del materialismo histórico de Paul Lafargue del yerno de de Karl Marx este las búsquedas las búsquedas en ese tiempo de la discusión de cada uno de los problemas que pensadores que buscadores increíbles y lo mismo que Daniel Guerin este libro que se los recomiendo a todos la lucha de clases en el apogeo de la revolución francesa cuánto heroísmo cuánto nuevo pensamiento vuelvo a decir es increíble 1789 donde no había habido casi educación política de nada con respecto al pueblo y el pueblo salió a la calle y empezó el debate de las nuevas ideas qué profundidad qué sentido de sentirse protagonista el pueblo mismo qué símbolo que es la revolución francesa bueno tendríamos mucho más para hablar este y debo felicitarlo aquí al presente Sartelli por sus prólogos muy bien mucho sentido periodístico y bueno después de leer el prólogo uno se lanza a leer porque despertar la curiosidad del texto no quiero ser más pesado además hemos tenido jornadas muy bravas y más nos ha impresionado mucho quisiera nombrarlo acá la pérdida del querido Leon Rossini que también propongo acá en esta colección la publicación de algunos de sus libros tan profundos y siempre y siempre tan actuales entonces próximamente la promesa Rosa Luxemburg y con Rossini muchas gracias